Vamos a ver ahora la comparación entre tacto fino y propriocepción para la cara. En el cuerpo es la misma vía, pero en la cara no y es importante conocer estas vías para saber por qué las lesiones del tallo cerebral o un infarto cerebrovascular en arterias que dan al tallo cerebral va a manifestarse con una pérdida o disminución de sensación, tacto fino, propriocepción y psilateral. Al lado de la lesión, en la cara y contralateral en el cuerpo. Entonces en este video nada más vamos a ver la cara, propriocepción y tacto fino. Tacto fino empieza en las primeras neuronas en el ganglio del trigémino, aquí están las dendritas, el axón pasa al puente y ese sinapsis en el núcleo pontino sensorial primario. De ahí la mayoría de los axones de neuronas de segundo orden se cruzan al lado opuesto y ascienden por el lemnisco trigeminal dorsal o también llamado trigémino talámico, tracto trigémino talámico porque va al núcleo ventro-postero-medial del tálamo. Y de ahí por la cápsula interna, corona radiada, al área de Brodmann 3, 1 y 2. Entonces esto es tacto fino para la cara. Y propriocepción, propriocepción consciente e inconsciente empieza con fibras 1A y 1B. Aquí están, son procesos dendriticos. Estas dendritas pasan por el ganglio del trigémino sin hacer sinapsis y ascienden al núcleo mesencefálico. Mesencefálico es el núcleo mesencefálico del trigémino que está a nivel del mesencefálico. Y este tracto está formado por las dendritas. Entonces los núcleos de estas dendritas están en el núcleo mesencefálico del trigémino. Y las dendritas nada más pasaron por el ganglio del trigémino sin hacer sinapsis y sus núcleos están en el núcleo mesencefálico. De ahí los axones de estas neuronas descienden por el mismo tracto, el tracto mesencefálico, y llegan al núcleo pontino primario sensorial o al núcleo pontino motor. Dependiendo si es al pontino motor, ahí vamos a tener el reflejo de la mandíbula. Y si es al primario, es para propriocepción. Y de ahí ascienden al núcleo ventroposteromedial del tálamo y de ahí a la corteza somatosensorial, áreas de Brogman 1, 2 y 3. Entonces, ambos terminan en el núcleo ventroposteromedial del tálamo y luego en la corteza parital. Ambos pasan por este tracto, que es el tracto trigémino-talámico o lemnisco-trigeminal dorsal. O sea, si el paciente tiene un daño, puede ser al puente o al bulborraquídeo del lado izquierdo, le está pegando antes de que, o bueno, depende si antes lo vemos de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero la pérdida va a ser del lado ipsilateral a la lesión. Entonces, para acordarnos, es más fácil que estar pensando si se produce un daño ipsilateral o contralateral del lado de la cara o así. Es más fácil saber cómo está la vía, sabemos en dónde se está dañando y de ahí derivamos si es ipsilateral o no. Entonces, es importante conocer la vía. Propiocepción es, dendritas están en el núcleo, están en el núcleo mesencefálico del trigémino, pasan por el ganglio del trigémino, ascienden por el tracto mesencefálico, el núcleo mesencefálico, el axón desciende por el tracto mesencefálico, asesinapses en el núcleo sensorial pontino primario y núcleo ventroposteromedial y corteza parital. Tacto fino, ganglio del trigémino, núcleo pontino sensorial primario, asciende por el tracto trigémino talámico o luminiscotrigeminal dorsal, asesinapses en el núcleo metroposteromedial del tálamo y corteza parital, pasando por la cápsula interna y corona radiada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!